Bien, vamos a hablar de salud, 11 y 42 de la mañana, vamos a hablar de la ceguera y los casos que vienen en aumento a raíz de esta enfermedad, de este mal. Estamos con el doctor Walter Benítez, a quien le damos las gracias, por supuesto, por estar con nosotros. ¿Cómo está, doctor? Benítez, buenos días. Muy buenos días. Efectivamente, la ceguera es prevalente en el país y deviene muchas causas. Puede ser una ceguera total, donde ya el paciente no mira absolutamente nada y todos esperamos que nuestra ceguera sea así, pero hay una ceguera parcial. Se considera que personas que pueden ver siluetas, pueden ver cosas, pero que no pueden leer cosas a distancia, ya pueden tener ceguera. Está considerado entre las causas de discapacidad visual. Correcto. ¿Y por qué, bueno, hay, imagino, un gran ámbito para que se pueda llegar a esta situación, pero las más importantes, digamos, las más recurrentes? Bueno, nosotros miramos con la retina. Cuando la ceguera se va a producir porque afecte la córnea, porque afecte el cristalino o puede afectar la retina. Entonces, la catarata es considerada una de las principales causas de ceguera, pero felizmente es reversible. En siguiente lugar, sigue glaucoma, que es cuando la presión del ojo se va a incrementar y va a producir daño a nivel del nervio óptico, produciendo ceguera, pero en forma parcial también. Y finalmente tenemos las enfermedades de la retina. Entre ellas, estamos hablando de la diabetes, ahora que no hay tanto cuidado en la dieta adecuada, vamos a ver personas que a partir de los 50 años tienen mayor incidencia de enfermedades en la retina por diabetes y que en muchos casos llegan a la ceguera. En el tema de la alimentación, ¿no? Es importante también esto, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones fundamentales, digamos, para cuidar en términos generales nuestra visión, nuestros ojos? Bueno, y lo que se debe hacer es disminuir los factores de riesgo como es la obesidad. Una persona adulta obesa tiene alto riesgo a tener diabetes. Si su alimentación es inadecuada, toma muchas gaseosas, no tiene un control adecuado, definitivamente va a llegar a la ceguera. Si es un paciente con diabetes, definitivamente tiene que tener además control oftalmológico, porque es en el ojo donde vamos a ver la retina, y en la retina es donde vemos los daños de la diabetes en el ojo, ¿no? Pero en términos generales, doctor, la recomendación entonces es la alimentación, vida saludable, higiene, el tema también de acudir periódicamente, digamos, a donde la especialista para hacerse un chaqueo, ¿no? Efectivamente. Si es diabético tiene que tener un control de glicemia, pero para la persona en general tiene que ser una dieta adecuada, hacer actividad física, como bien lo recalcaste, y fundamentalmente tener vida sana, alimentación adecuada. Estaba revisando unos datos que han llamado la atención, y que se señala, por ejemplo, que aproximadamente hay 36 millones en la actualidad en el mundo que padecen de ceguera, pero que esto se podría incrementar para el 2050 a 115 millones. Estamos hablando de unas cifras que realmente alarman, ¿no? Estamos hablando ya de ceguera, severa, casi total, pero ya discapacidad visual, es decir, personas que no pueden desenvolverse diariamente, son 295 millones. O sea, es mucho más. Claro, muchos de los casos son fácilmente reversibles, como es el caso de la cirugía de catarata, que ahora se hace con láser. Muchos de los casos son fácilmente prevenibles con dietas, con exámenes oportunos, y evitando que la diabetes dañe a la retina mediante exámenes preventivos. Eso es importante saber recalcar. El caso de glaucoma, diagnosticando en forma temprano, recordar que muchas de estas enfermedades el paciente desconoce que tiene esta enfermedad. La retinopatía diabética, por ejemplo, no tiene síntomas. El glaucoma no tiene síntomas en etapas tempranas. Van a tener síntomas cuando ya están en etapas avanzadas, donde ya hay daño irreversible. Y pese a lo que ha dicho, doctor, digamos, ¿podrían haber algunos signos de alerta para alguna persona que algo esté fallando, que note algo, y que diga, bueno, quizás pueda tener algún problema con la visión y tengo que ir inmediatamente al oftalmólogo? ¿Algo que nos pueda llamar la atención a nosotros? Generalmente ya nos va a llamar la atención cuando estamos perdiendo visión, y eso ya es en estadios avanzados, tanto en glaucoma, vamos a tener la limitación del campo de visión, en las enfermedades diabéticas, recién vamos a tener en estadios avanzados que vamos a ver algunos síntomas como flotantes, que la visión en algunos días es cambiante, ven bien en la mañana, en la tarde ven bien, o en el transcurso de los días cambia la visión, o visión de moscas flotantes, pero ya es en estadios avanzados. En estadios iniciales, no. Bueno, la catarata sí nos va a dar síntomas en forma temprana, porque vamos a notar que nuestra visión va empeorando, ¿no? Pero a veces la catarata produce un empeoramiento a la visión muy lenta, que hace que el paciente se sienta que sigue bien, y lamentablemente se ha acostumbrado a mala visión. Si nos baja, digamos, la visión, si hay dolor, ardor, o uno ve borroso, eso ya es síntoma avanzado. En todo caso, lo que tendríamos que hacer a cierta edad, hacer un chequeo preventivo, ¿no? En realidad el chequeo debe ser desde la etapa de la niñez y ya más adelante, después de los 30 años, periódicamente, ¿no? Correcto. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Muy interesante todo lo que ha compartido con nosotros ha sido el doctor Walter Benítez, y así cerramos nuestro bloque Más Salud. Gracias por ver el video.